Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de radio televisión mogán en el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 17 de julio y el viernes día 21 y comenzamos con el lunes un programa dedicado el de los servicios informativos prácticamente a los actos del pasado fin de semana de las fiestas celebradas en el municipio de mogán actos principalmente religiosos el sábado tenía lugar la procesión terrestre de la virgen del carmen en la localidad de arginin y también la misa que retransmitimos en directo en radio televisión mogán multitud de vecinos y vecinas se dieron cita el pasado sábado en vísperas del día del carmen en arginin para celebrar la misa en honor a la virgen del carmen seguida de una emocionante procesión hasta la playa de las marañuelas después de la ceremonia religiosa que tuvo lugar a las 7 de la tarde y que pudieron seguir en directo a través de radio televisión mogán la banda de barrial y el sonido de las chácaras y caracolas guiaron la comitiva encabezada por la alcaldesa de mogán onalia bueno y miembros de la corporación municipal al mismo tiempo integrantes del aula de folclore de las escuelas artísticas de mogán y otros residentes del pueblo ataviados con la vestimenta tradicional fueron abriendo paso por las calles siguiendo el ritmo con bailes canario al llegar a la playa de las marañuelas los marineros portaron la imagen de la virgen a hombros adentrándose con ella en el mar para subirla a una embarcación cercana a la orilla desde allí iluminada la virgen presenció a todos los presentes que tanto en la arena como en la avenida que rodea la playa encendieron velas y participaron liderados por el párroco en el acto de acción de gracias y rosario cantado que pone voz los marineros de la localidad una vez concluido el evento la virgen del carmen regresó a la iglesia de la plaza pérez galdós por la noche la plaza del mercadillo acogió el concierto el carmen 2023 presentado por carlos torres y con las actuaciones de alejandro santos evelyn kevin buri y quiño la noche culminó con la verbena y sesión de djs y el domingo tenía lugar uno de los actos más esperados del año en el municipio de mogán les hablamos de la embarcación de la virgen del carmen en esta ocasión la virgen del carmen de la localidad de alguien que se embarcaba en torno a las 11 de la mañana para dirigirse a playa de mogán a encontrarse con su homóloga la virgen del carmen de argineguín y mogán tuvieron en la jornada de ayer domingo su tradicional encuentro con la procesión marítima en el marco de las fiestas del carmen de argineguín ambas vírgenes protagonizaron un año más un emotivo momento en el que vecinos y vecinas de todo el municipio se han acercado para disfrutar y celebrar el pueblo de argineguín se ha volcado por completo en el día de su patrón atrás la misa en la que el párrago ha pedido por todos los marineros y pescadores salía la procesión marítima al encuentro de su homóloga la virgen del carmen de playa de mogán acompañada de la banda archipiélago la procesión marítima se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración de la cofradía de pescadores de argineguín y al propio ayuntamiento de mogán así como a todos los pescadores y marineros que han hecho posible que cientos de personas disfrutaran de una de las grandes fiestas de gran canaria los vecinos y vecinas esperaban con gran entusiasmos y nervios el encuentro de las dos hermanas la devoción y el fervor de la tradición y la fe se entremezclan con la patrona del mar la tradicional ecaristía comenzaba a las 9 de la mañana en un acto tras el cual la virgen era portada por los marineros hasta el muelle de argineguín como cada año la embarcación encargada de transportar la imagen que la patrona del mar se ha escogido entre los 19 barcos de pescadores este año la elegida ha sido la embarcación de julio y olga cuyo patrón es jesús davis vega medina tras la salida desde el muelle se trasladó a la virgen hasta el pajar y el camino continuó hasta el puerto marinero de mogán en la playa de mogán eran 14 las embarcaciones de la cofradía encargadas de recibir a la virgen del carmen el encuentro se produjo entre gritos de vive a la virgen del carmen y una mezcla de emociones entre los más devotos que esperaban con ansia este día no hemos venido al encuentro entre las dos imágenes del carmen de los dos barrios marineros tanto de argineguín como playa de mogán la virgen del carmen de argineguín ha llegado al barrio marinero de playa bueno y aquí como todos los años con una un gran fervor y una gran fidelidad por parte no sólo de los moganeros sino del resto de los gran canarios que disfrutan de nuestra procesión marítima así que nada con el día de hoy cerramos lo que son las fiestas de argineguín y abrimos con playa de mogán esta tarde va a ser la procesión terrestre así que nada por nuestro lado continuamos este mes de las cármenes así que nada muchas felicidades en este día de hoy a todas las cármenes y los carmelos ya hemos llegado a la playa de mogán y ha sido el encuentro de las dos hermanas las bienes del carmen y nada el balance ha sido positivo de estos 10 días de fiesta un sido una semana 10 días intensos de actividades culturales religiosas deportivas y nada recordar que hoy 16 comenzamos playa de mogán serán 15 días intensos también y nada invitar a todos los vecinos a que participen y vengan a disfrutar de la fiesta este domingo culminaron las fiestas del carmen en el barrio de argineguín con el concierto de los faicanes y con un homenaje a título póstumo a don pedro juan trujillo garcía por su implicación incondicional en el engañamiento de las calles de las fiestas del carmen el domingo el día de nuestra señora del carmen daban por finalizada las fiestas de la localidad de argineguín y comenzaba la fiesta de la localidad de playa de mogán a las 7 de la tarde tuvo lugar la procesión terrestre de la virgen del carmen y posteriormente el popular asadero termina la fiesta de argineguín y comienza la de playa de mogán tras la procesión marítima ayer domingo por la mañana a las 7 de la tarde dio comienzo a las fiestas del carmen de playa de mogán con la tradicional misa del carmen en la plaza doctor pedro betancor león y la posterior procesión terrestre acompañada por la banda pasión de la aldea cientos de vecinos y vecinas de la localidad acompañaron a la imagen con fervor hasta el faro donde se realiza la tradicional ofrenda floral en recuerdo de los que ya no están tras la ofrenda comenzó la feria de gastronomía marinera conocida como asadero popular en la esplanada del muelle pesquero los presentes disfrutaron de bonito en adobo y papas arrugadas con mojos sentados en torno a tres largas mesas los docentes y alumnos del pfae profesionales de sala junto a los voluntarios prepararon la comida y la sirvieron a los presentes en una velada que estuvo amenizada con música del grupo johnny yaya hoy lunes continúa las fiestas de playa de mogán con el comienzo del torneo de sanga cinquillo dominó y parchís a las seis y media de la tarde en la plaza doctor pedro betancor y a las nueve podrán disfrutar del cine de verano con la película coco en la plaza de la callanía el martes les mostramos las imágenes de la visita que realizamos la semana pasada de los estudios de terreno que se realizaron tanto en la localidad de beneguera como en el horno para realizar el anteproyecto de las nuevas viviendas sociales del municipio de mogán el consistorio ha comenzado con los trabajos para el anteproyecto del plan de viviendas municipal en las localidades de beneguera y el horno durante la pasada semana se estuvieron realizando los estudios geotécnicos y topográficos correspondientes en las parcelas donde se pretende la edificación de esta vivienda el ayuntamiento de mogán ha puesto en marcha su primer plan de vivienda que contempla la construcción de viviendas de protección oficial en los barrios de argineguín el horno motor grande y beneguera de aquí a 2027 beneficiando de esta forma a las familias más vulnerables en vista de que no se va a cumplir el plazo establecido de cinco años para destinar estos terrenos a la promoción de vpo el ayuntamiento ha decidido tomar las riendas de forma directa solicitando la reversión de las sesiones aviso can que ha aceptado las correspondientes al horno y beneguera por el contrario sigue en pie en la sesión de la parcela anarquineguín que finalmente construirá una promoción aunque será el consistorio el que la gestione la estrategia emprendida por el ayuntamiento ha comenzado por la realización de los estudios técnicos geotécnicos y topográficos y la redacción de proyectos en beneguera el horno argineguín y puerto rico la semana pasada visitamos precisamente los trabajos en la localidad de beneguera y el horno con el teniente de alcalde del área de gobierno de medio ambiente de servicios públicos obras públicas y embellecimiento juan ernesto hernández cruz en beneguera la parcela cuenta con 1.266 metros cuadrados se ubica en la calle la cardonera y en ella se plantea la construcción de 20 viviendas con garaje por su parte en el horno la parcela se encuentra en la calle tajinaste donde se levantarán 10 viviendas también con garaje nos encontramos visitando las parcelas de beneguera y el horno donde se van a ubicar las viviendas de promoción pública que que va a asumir el ayuntamiento donde se van a desarrollar durante esta semana los trabajos topográficos para determinar el perfil del terreno así como los geotécnicos que son los que establecen en la composición del suelo esos son trabajos necesarios para la posterior redacción del del proyecto y esperamos que queden ejecutados durante esta semana el miércoles les informamos del reconocimiento por parte del ayuntamiento de mogán al jugador de fútbol dylan roberto válido tonson un jugador que nació aquí en gran canaria en el municipio de mogán y con un año se trasladó a reino unido donde juega actualmente al fútbol en el equipo syfield united un deportista que nació en el municipio de mogán aunque se crió en reino unido la alcaldesa de mogán onalia bueno y el concejal de deporte luis becerra han recibido en la mañana del martes al futbolista de origen moganero dylan roberto válido tonson y a su familia para reconocer su esfuerzo y evolución en el mundo del deporte un trabajo que lo ha llevado a triunfar como jugador del syfield united dylan roberto válido tonson es un joven deportista de 18 años que nació en mogán y en su niñez se mudó a reino unido donde a muy temprana edad desarrolló una pasión por el fútbol de esta forma comenzó a formarse en academias y a jugar en equipos de cada vez mayor relevancia para el joven es una de sus grandes pasiones que quiere convertir en un estilo de vida por ello ha tratado de ser la mejor versión de sí mismo desde que empezó en los últimos cinco años esa evolución le ha llevado a conseguir un buen rendimiento deportivo teniendo un promedio de entre 50 a 90 goles con más de 35 asistencia en la academia también ha destacado llegando a convertirse en el mejor jugador del año y máximo goleador durante cinco años consecutivos actualmente juega la liga semiprofesional de syfield united como delantero con el número 9 y de extremo izquierdo además compagina el fútbol con sus estudios universitarios en ciencias de la actividad física y del deporte la alcaldesa de mogán onalia bueno y el concejal de deporte luis becerra se reunieron en la mañana de ayer martes con el jugador y su familia y en este encuentro pudieron hablar de la trayectoria del deportista y su vinculación en el municipio de mogán ya que además de haber nacido aquí parte de su familia es residente en la localidad de tauro los ediles aprovecharon la ocasión para hacer la entrega de una placa conmemorativa dylan dice que le encanta estar aquí que estar aquí de vuelta con la familia le gusta mucho mogán ha salido paseando ha visto cómo se mueve el deporte en el ayuntamiento y muy feliz de estar aquí y muy agradecido desde que tenía tres años dylan lleva jugando al fútbol en las diferentes academias en sheffield y ya ha ido progresando a un alto nivel hasta el nivel que está ahora que un equipo de élite un equipo que ya está ha subido a la premier league muy orgulloso de que ven que de aquí sale mucho talento y él con su excelencia va a seguir demostrando que sí que que con su fútbol y con su energía y con las ganas de que él tiene de triunfar pues valorarlo feliz orgullosa por supuesto muchas gracias al ayuntamiento analia a luis un detalle muy 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 bueno muy bueno y agradecidos y eternamente muchísimas gracias hablamos de un deportista que abandonó nuestro municipio siendo muy joven tan sólo con un año y medio pues se fue a vivir a inglaterra y bueno a día de hoy es uno de un joven destacado dentro del sheffield united ha sido cinco años consecutivos elegido como mejor jugador de la temporada además de ser máximo goleador y ya está jugando y siendo convocado por por el primer equipo de del sheffield united por lo tanto podemos tenido a bien recibir a su familia y como no a a dylan roberto que que ha estado estos días o va a estar estos días disfrutando de unas vacaciones aquí en mogán pues conocerlo de primera mano ver cómo su trayectoria deportiva y como no pues animarle y darle los consejos para que su su trayectoria pues siga en en ascenso y y poder seguir disfrutando pues en este caso de un deportista con raíces en mogán en este caso que hace su trayectoria en inglaterra la concejalía de juventud organiza la octava edición de mogán te forma que este año trae consigo seis cursos y talleres que se impartirán desde el mes de septiembre al mes de diciembre el próximo 1 de agosto podrás inscribirte a dichos talleres la concejalía de juventud del ayuntamiento de mogán pone en marcha mogán te forma 8.0 programa financiado por la consejería de educación y juventud del cabildo de gran canaria que pone a disposición de los jóvenes del municipio acciones formativas gratuitas esta edición se desarrollará desde el mes de septiembre a diciembre no obstante el periodo de inscripción abre el martes 1 de agosto y se mantendrá abierto hasta el martes 22 de agosto el programa mogán te forma de la concejalía de juventud de mogán celebra ya su octava edición ya que comenzó en el año 2016 con el objetivo de ampliar las opciones formativas y asistente y de este modo contribuir a que los jóvenes moganeros puedan abrir su campo de posibilidades de empleo a futuro este 2023 se llevará a cabo con la colaboración del centro psicopedagógico aprendiz el curso de control del estrés y manejo de la ansiedad y también el curso de gestión emocional por otro lado tendrán a valentina's world con el curso de later in y acuarela botánica además contarán con jessica denis conocida como jessy tartas impartiendo el curso de repostería creativa y por último participará de fit and you que será la encargada de impartir el curso de entrenamiento funcional al aire libre para escribirse las personas interesadas deben estar empadronadas en mogán y tendrán preferencia los jóvenes entre 14 y 30 años pueden apuntarse a partir del martes 1 de agosto hasta el martes 22 de agosto llamando entre semana al 660 09 75 46 en horario de 10 a 1 y media las plazas son limitadas el objetivo de de dicho proyecto es el ampliación de la oferta formativa ya existente para los jóvenes moganeros cuyo fin también es ayudarlos a que de cara a un futuro puedan tener más opciones de cara al ámbito laboral es un proyecto subvencionado por parte de la consejería de educación y de juventud del cabildo de gran canaria así como por parte del ayuntamiento de mogán para poder ofrecer un mayor número de cursos gratuitos a los y las jóvenes todos los cursos se enfocan y se hacen en base a las demandas y las necesidades que nos presentan los jóvenes a lo largo del año solemos contar mucho con la opinión de ellos ya que es esencial y es completamente necesario para que estos cursos al final funcionen el plazo de inscripción abre el martes 1 de agosto y se mantendrá hasta el martes 22 de agosto pedir a los jóvenes y las jóvenes que se inscriban que sean responsables con esas inscripciones ya que en otras ocasiones hay más personas que se han quedado fuera y no han podido acceder a los cursos porque ocupan las plazas y luego no asisten son cursos que tienen una larga lista de espera así que por favor todo el que se apunte será bienvenido pero que sean responsables y que cumplan con la asistencia el jueves se inauguraba el nuevo módulo de restauración de la playa del perchel bajo el nombre la chirina este módulo cuenta con 240 metros cuadrados entre la terraza el bar la cocina y los aseos en la empresa encargada de la explotación de este módulo se llama favacor 13 y contará con la licitación hasta el próximo mes de enero de 2028 este jueves 20 de julio ha tenido lugar la apertura de la nueva zona de restauración de la playa del perchel el ayuntamiento de mogán que ostenta la concesión ha otorgado mediante concurso público la explotación de la misma al grupo favacor 13 sl hasta el 30 de enero de 2028 pudiendo ser prorrogable por otros seis años el consistorio percibirá un canon anual de más de 96 mil euros la alcaldesa de mogán onalia bueno participó en el acto inaugural junto al administrador edey báez y su socio armando juárez también asistieron varios ediles del gobierno local el módulo prefabricado de 50 metros cuadrados fue ejecutado dentro del proyecto de renovación de la playa del perchel este proyecto fue financiado por la consejería de turismo industria y comercio con una inversión de un millón 469 mil 268 euros y 389 mil 927 euros del ayuntamiento de mogán para su ejecución la administración local moganera cuenta con una concesión de 20 mil 170 metros cuadrados otorgada por la dirección general de sostenibilidad de la costa y del mar en la remodelación de este entorno se hicieron actuaciones como rehabilitar el arenal y la piscina natural dotar de un paseo con farolas solares y casi en su totalidad de pérgolas crear un parque infantil y un módulo de salvamento con aseo y construir un módulo de restauración con una superficie total de 240 metros cuadrados que consta de un bar cocina aseo y terraza techada bajo el nombre de la chirina este establecimiento abre hoy sus puertas esperando aprovechar los turistas y locales que recibe esta playa en la etapa estival bueno la inauguración del módulo de restauración la chirina así que ideal donde empieza en el día de hoy a comercializarse el segundo módulo de restauración que aporta un valor añadido a las playas del municipio de mogán recuerden que hace meses inauguramos el big one el de costa alegre y ahora continuamos con este que va a aportar pues como he dicho anteriormente un valor añadido a lo que es nuestro destino a lo que es la playa del percher como pueden ver incluso se han colocado ya las hamacas balinesas importante para aquellos que disfruten y que quieran disfrutar de una oferta distinta a lo que es la hamaca habitual o la propia toalla y bueno y lo que se trata es seguir captando clientes de todo tipo que mogán sea un destino como hasta ahora ha sido fiel y que prácticamente todos los gran canarios o todos los que nos visitan a la isla de gran canaria tengan que venir obligatoriamente al municipio de mogán a disfrutar de nuestras playas y de nuestra gastronomía la verdad es que estamos de enhorabuena un servicio más que le damos a la playa del percher creo que sólo está la vista que ahora mismo puede ser una de las de las mejores playas con los mejores servicios que que tenemos en canarias ya no sólo la piscina restaurantes balinesas zonas de ocio tanto para jugar fútbol sal a fútbol playa como al volei así que yo creo que ahora mismo esta playa no le queda más nada solo disfrutar y los visitantes y sobre todo la gente de nuestro municipio que que disfruten de esta obra y de todo lo que se ha añadido muy entusiasmado con el tema y la verdad que me gusta mucho el sitio hemos intentado hacer algo acorde a la zona no y bueno esperemos que todo vaya empezando como como nosotros creemos un amigo me dijo vamos a venir por aquí me dijo de verlo de que le gustaba la zona que si me gustaría entrar como yo tengo otros negocios de hostelería pues me dijo oye pues vamos entramos juntos y tal y es lo que hemos hecho la zona y pensamos que la zona es espectacular con la piscina natural que tenemos aquí el parque de los niños la playa la zona muy muy buena ofrecemos una comida mediterránea arroces pescado fresco ensaladas calamares es decir que hemos hecho una una un menú muy mediterráneo porque creemos que aquí en la playa pues es lo ideal no final pescado fresco y tener una zona de restauración al lado de la playa donde la gente pueda comer y tomar el sol creo que perfecto nada invito a todo el mundo a venir a pasar el día tenemos unas hamacas polinesas aquí en orilla de la playa hay una piscina natural parque para niños restaurante la próxima semana tendremos parque en azul aquí al lado también para que sea el fase de aparcamiento que es principal para que la gente venga y nada bienvenido todo el mundo y pasamos al viernes al último día de la semana y a colación de esta última noticia la renovación de la playa del perchel trajo consigo entre otras cosas la instalación de este módulo de restauración sin embargo todavía quedan una serie de actuaciones por realizar en la zona que vendrán próximamente les hablamos de mejora tanto en las aceras como en el alumbrado y el mobiliario público mañana de ayer jueves se inauguraba el módulo de restauración la chirina situado en la playa del perchel este acto viene a completar la actuación realizada en la playa que presenta una nueva imagen tras su renovación sin embargo aún quedan por ejecutarse trabajos de mejoras en el entorno el ayuntamiento de mogán dispone de proyecto y financiación para rehabilitar el trayecto comprendido entre la playa del perchel y la rotonda de la entrada a arguineguín en la gran canaria 500 se trata de la calle juan juana un tramo de la avenida alcalde paco gonzález y otro de la calle miguel marrero rodríguez la actuación pretende dar continuidad a la renovación y mejoras ejecutadas en la playa del perchel y el paseo que la flanquea utilizando los mismos materiales y estética en acera mobiliario urbano y alumbrado una superficie total de 1.327 metros cuadrados y 491 metros lineales serán intervenidos sustituyendo el pavimento así como los bordillos de acera las arquetas y alcorque también se instalará nueva iluminación que será de tipo led más eficiente y rentable además de todo lo mencionado se actuará en la pared anexa al acceso al muelle de arguineguín y a la avenida peatonal que conecta con la playa del perchel ya que se encuentra desmejorada por el paso del tiempo se rehabilitará y se pintará en ella un mural de motivo marinero se renovará también la esplanada donde anteriormente se ubicaba un parque infantil dotando la de sombra inmobiliario urbano de descanso asimismo se incrementarán la oferta de juegos del nuevo parque infantil junto a la playa que también contará con sombra los trabajos se financiarán en su totalidad con una partida de 450 mil euros de turismo de gran canaria a este proyecto de la localidad se le sumará próximamente la primera fase de peatonalización de la calle miguel marrero queda la segunda fase de la playa del perchel con una inversión de alrededor de medio millón de euros que pues prácticamente desde donde está la parada de guagua de la carretera gran canaria 500 todo lo que es esa bajada juan juana y demás todo lo que es la mejora de todas sus aceras sus accesos y vamos a concluir a lo que es la entrada del puerto de arguineguín con mejorando todo lo que es la fachada del puerto de arguineguín la parte de fuera y también lo que antiguamente era la zona del parque infantil también se mejora en su totalidad por tanto bueno seguimos mejorando y también seguramente después del verano sobre octubre también se iniciarán las obras de la primera parte de la peatonalización de la calle miguel marrero también aprovechando que estamos ellas tan licitación también los albergues de barranquilla andrés y soria estamos a la espera de que el consejo insular de aguas nos informe sobre la senda verde de mogán pueblo que la primera fase de mogán pueblo hasta los navarros y bueno y así una reta y la de obras otra vez que vamos a poner el municipio patas arriba pero por el bien de todos nosotros y para como he dicho anteriormente seguir poniendo a mogán donde se merece y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de radio televisión mogán comprendidos entre los días lunes 17 y viernes día 21 de julio esperemos que estén disfrutando de este fin de semana nosotros volvemos la semana que viene con más información mientras tanto que sean felices y